...pequeños sobre la moto. Vemos, y toda la barra nos dicen, claro, también, por cierto. Vamos a más protagonistas en esta Superbike para buscar a la máquina número 33. Máquina número 33 que corresponde a Cristóbal Moulet. Vamos a ir al pizarrón. Una Kawasaki, sí. Ahí está el saludo de todos los pilotos para Vosinovich, que nos está viendo desde su casa, reponiéndose gracias al cielo. Gracias, Flaco, dice, ¿no? Vamos a la máquina número 99, en este caso, la que corresponde a Oscar Buclione, una Kawasaki. El piloto es de Villa Bosch, también en la provincia de Buenos Aires. De la máquina número 99, vamos a la 98, que corresponde a Sebastián Recouso, una Suzuki. El piloto es de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Sebastián Recouso. Y yo le voy a pedir a Pepe, si puede mostrar en la imagen a uno de sus asistentes. Bueno, nos vamos ahora a otra máquina, que tenía una... El de Patricio Morelli, es una Yamaha, el piloto de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. Y de allí vemos a la máquina número 41. El hombre es de Villa Carlos Paz, retorna, retorna al motociclismo. A lo Kevin Joan sacude las manos, ¿eh? Claro, es un clásico de él y es un famoso en Carlos Paz, también te cuento, ¿no? Se trata de Sergio Fernández, el hombre de Villa Carlos Paz. Con el número 85, vemos ahora Alberto Salón, una onda, el piloto es de Resistencia en la provincia del Chaco. De ese circuito tan bueno que tuvimos oportunidad de presenciar en una de las últimas competencias. El número 1, para quien es el campeón 92 de la categoría, Walter Catania, con esta Yamaha. Y ahora nos vamos a la máquina número 13, que corresponde a Hugo... Nosotros también lo saludamos, claro. ¿Sabés qué pasa? Es la solidaridad de todos los pilotos y es la familiaridad de esta supermáquina. Vamos a la máquina número 6 ahora. La que corresponde a Silvio Nocete, veíamos, y ahora es la máquina número 4, la de Miguel Yuyo Silveira, junto a su gente. Miguel Yuyo Silveira, el piloto de Posadas, que si hace calor hoy en Rosario lo que será Posadas, ¿no? Nos dicen que sí. Vamos a la máquina número 5, en este caso, uno de los grandes pilotos de la categoría. Máquina número 5, Roberto Ramírez, con esta Yamaha que es de la Capital Federal. Y seguimos avanzando en esta grilla, que se nos hace un poco difícil también poder transitar para llegar a la primera fila y mostrarles quiénes son los protagonistas de esta categoría. Como en este caso. Como en este caso decía, con el número 82, Néstor Amoroso. Eligió el lado de afuera entonces, ¿no? Eligió el lado de afuera para alargar, sí. Néstor Amoroso... Va a ser mejor para entrar al curva, nada más. La palabra de Néstor Amoroso, y queda claro por qué eligió este lugar. La vía rápida es por el lado de afuera ahí, ¿eh? Bueno, la máquina número 8, total concentración para Cristian Ramírez con su Suzuki. Cristian Ramírez con la máquina número 8, piloto de la Capital Federal. Vamos a la máquina número 81, la de Cristian Villacreses. Qué rápido que va Villacreses hoy acá, ¿eh? Y de allí nos vamos a la máquina número 17. A veces dicen que es el muchachito de la película, ¿no? El hombre también es de Villa Carlos Paz. Se llama el Pucho Bañiz en Carlos Paz. Máquina con la onda Guerrero, y de allí nos vamos a la máquina número 2, la de Cachi Cusanelli. Máquina número 2. Y de esta manera queda presentada la grilla de Superbike, que sale a competir la última competencia del año. Santiago, Santiago, ¿podés decir a toda la audiencia de anteceder dónde sos vos? ¿Por qué? Es importante decirlo. Porque hay muchos pilotos de Carlos Paz, ¿no? No, no, no. Pero yo no trato de... Mientras vemos detalles de la máquina, no, no trato de por qué decirle que es de Carlos Paz. Bueno, si tuve la suerte de nacer ahí, me mirá ahí qué va a hacer. Bueno, está cerquita de Raúl Barceló y toda la gente de Córdoba acompañando también al motociclismo. Estamos muy cerca. Todo listo, entonces. Ahí está la orden de Juan Carlos Taboada. Ustedes lo escucharon a través del micrófono de Carreño. Vuelta previa. También lo vamos a saludar a Alberto Barrera en un momento más. Está junto a las motos, allí al borde del circuito. Va a estar en una zona privilegiada, en una zona que... Rosario, apto para el motociclismo, 100%. Y además, con un cariño a la gente de Rosario por el tema motos, que siempre manifiesta cuando llegamos hasta este lugar de la provincia de Santa Fe. Realmente le digo que hace muchísimo calor aquí en Rosario. Desde la mañana había un cielo más que diáfano, ¿eh? Ahora se está nublando un poquitito. Nosotros tenemos la información del aeropuerto, que está al Indero, aquí al circuito. Y bueno, la información es de que no va a llover, pero sí se va a ir nublando de a poco. Le van a agradecer, sin ninguna duda. Todos los motociclistas van a agradecer al cielo si se va nublando, porque se acercaba a los 40 grados la temperatura, ¿eh? Esta mañana estuvimos recorriendo la costa del río para nada aquí en Rosario, y realmente está más para ir a la playa que para venir acá al circuito a ver la carrera. Es espectacular entonces el final del Superbike en Rosario, provincia de Santa Fe, en donde ya el espectáculo estuvo a mediados de año, donde un día con lluvia, prácticamente lluvia, se llenó este circuito. Le dijo sí al motociclismo el público rosarino, y allí se están ya alineando para salir nuevamente el motociclismo de velocidad en el 93. ¿Todo preparado? Fíjense, Néstor Amoroso y la salida, porque está por el lado de afuera, importantísimo, el hombre de Villa de Línea erigió la cuerda externa. Vamos a ver lo que sucede cuando muevan. La traza ideal es por el lado de afuera en el primer curvón. Tratará de irse a la punta. Vamos a ver qué pasa con Bagnis. Muy rápido, y el número 81, Cristian Villacreses. Ahí está Tortone con la bandera roja, se hizo marcha. Un salto característico, alargar el embrague, se va en punta el 81. 81, ahí lo tenemos en pantalla. La onda número 81 correspondiente a Cristian Villacreses. Está punteando los primeros metros de carrera. Van a encarar la segunda recta de este circuito. Ahí lo tenemos en imagen. 81 primero, máquina amarilla. La largada de Néstor Amoroso no era la que esperábamos. Estuvo ubicado en el cuarto lugar, si no confundo el buzo con el de Cachi Cusanelli. Ahí lo tenemos en imagen. Número 81 en punta, se ha cortado. Ahí, yo creo que más de un segundo, ahora un segundo largo, ¿sí? De diferencia con el segundo, ya vamos a clasificar y ver quién es el segundo. Me están diciendo por la línea que el número 41 de Sergio Fernández tiene 20 segundos de recargo. Ahí está la imagen de Cachi Cusanelli. Y ahí va el número 17, Leonardo Pagnes. Vamos a ver lo que sucede cuando vayan a pasar por nuestro control. Ya están en el opuesto. Están haciendo el retome. Vamos a abandonar un poco el monitor. Ahí tenemos al puntero, el 81. Detrás de él está el número 8. Atención, la máquina que corresponde a Cristian Ramírez, el hombre de la Capital Federal. Villacreses en 12 puntas. Ahí va Cristian Villacreses. Buena diferencia se ha tomado, ¿eh? El hombre de la máquina 81, amarilla. Detrás de él ya está ubicado, creo que el Cachi de Buenos Aires. Ahí va el número 2, Cachi Cusanelli. Están tratando de acercarse los hombres del Team Cahuasca y de Argentina. Ya está Quinto Néstor Amoroso. Villacreses con una diferencia, yo diría que más que importante, cuando todavía no se cumplió la segunda vuelta de carrera. Y que se viene para arriba es el Cachi, ¿eh? Está descontando Jorge Cachi Cusanelli. Fíjense ahora, visualmente lo alcanzamos a ver. Hay diferencia a favor del segundo, entonces. Vamos a ver lo que suceda cuando entren a la parte trapada del circuito. Muy bien puesta a punto, seguramente el equipo de Oscar Guerrero tiene aquí el epicentro, tiene aquí su pista de pruebas en Rosario, pero el Cachi de Buenos Aires está pegadísimo cuando se detiene. Ahí lo tenemos en imagen, el campeón de la categoría, Walter Cataña, fuera de carrera. Y ahí estamos ya en un momento más con la clasificación, con la diferencia, porque creo que se viene con todo el segundo y el tercero. Atención, Cristian Ramírez, ¿eh? Con el número 8, ahí lo tenemos en imagen. Ya está tercero el número 17, el compañero de equipo de Villacreses. La máquina que corresponde a Leonardo Pagnes, el hombre de Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba, y como estoy hablando de Córdoba, les digo que tenemos que darle una noticia importantísima a la gente que sigue el motociclismo deportivo. Con motivo de la realización de mejoras en la iluminación del circuito para la temporada de verano, el cierre del campeonato argentino de Supercross se hará en Villa María. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Cambia de escenario la final de Supercross, 250, se va a hacer en Villa María, los días 17 y 18 de diciembre a las 21 horas. Nosotros, por supuesto, lo vamos a tener preparado con la clasificación, lo escuchamos. Está primero el 81 de Cristian Villacreses, segundo el 2 de Jorge Cacci Cusanelli, tercero el 82, Néstor Amoroso, cuarto el 17, Leonardo Bañiz, quinto el 8, Cristian Ramírez, sexto el piloto de la máquina número 6, Silvio Rosete, y séptimo el piloto de la máquina número 4, Miguel Silveira, cuando van tres vueltas de competencia. La diferencia de Cristian Villacreses al 2, Jorge Cacci Cusanelli, 30 centésimas de segundo. Ahora ya lo tenemos a Néstor Amoroso empujando al Cacci de Buenos Aires, ubicado en el tercer lugar. Ahí está el número 82, el hombre de Villa de Islas, qué trencito espectacular, ¿eh? Villacreses, Cusanelli que se tira, primero Cusanelli, primero Cusanelli, estiró el frenaje, vamos a ver si le cierra esa tijera, no le cerró para nada el Cacci de Buenos Aires. Se había lanzado, estuvo punteando por algunos segundos, pero recupera la posición, el número 81, lo tienen ustedes claramente, Cristian Villa crece, se hace de nuevo de la punta y ahora va a luchar con Néstor Amoroso, que ya es el puntero de la carrera. Lo vieron en primer plano, Néstor Amoroso se mandó por el lado de adentro, Néstor Amoroso es el puntero ahora y vamos a ver cuál es la política de especulación de estos chicos, porque la carrera todavía no está ni en la mitad. Néstor Amoroso se va para adelante, era muy rápido, lo sabíamos, ¿eh? Fue al posición en el día de ayer, el que quiera a toda costa es Leonardo Bagdis, fíjense cómo intenta por adentro, qué trencito espectacular, cuatro motos luchando por la primera colocación. Ahí va el cordobés, ya está segundo, el hombre de Villa, Carlos Paz, le ganó el puesto el Cachi de Buenos Aires, está expectante el hombre de Capital Federal en la tercera colocación, ahora retrasado quien había hecho la punta de la carrera, Cristian Villa creces, vamos a ver lo que pasa con el Rosarino. Yo creo que todavía aquí hay mucho que hablar, mucho que especular y mucho que pensar. Ahí lo tenemos en imagen, primero y segundo, el hombre de Villa de Lina ha hecho un segundo y medio largo a favor el hombre del Team Kawasaki. Ahí lo tenemos en imagen, principio de la carrera, Cristian Villa creces. Realmente es rapidísimo, ¿eh? Alberto es rapidísimo, amoroso en la recta. Exactamente, el segundo es Leonardo Pucho Bañis, el tercero es Cristian Villa creces y el cuarto es el piloto de la máquina número dos, Jorge Cacci Cusanelli. Muy buena actuación, está décimo. Ahora pasa frente a mi puesto, octavo, Martín Pierre Matei de Villa Carlos Paz que está corriendo con la moto del equipo oficial salir a llamar a Codecosa. Octavo largó en el último puesto. Vamos a decir que Pierre Matei, Martín Pierre Matei, largó con la moto que corresponde a Sergio Grantón en esta categoría. Ayer Grantón después de hacer la pole position en 250 Fórmula Internacional, tuvo una caída, yo digamos que se sintió su mano derecha nuevamente y se guarda, digamos así, para competir en 250 y no hacer el esfuerzo en esta categoría. Por eso entonces, Pierre Matei sube a la moto de amoroso y ahora está ubicado en el octavo lugar. Bueno, nosotros seguimos en la punta de la carrera, ahí lo tenemos en imagen al hombre del Team Kawasaki de Argentina, Néstor Amoroso que va adelante. Tomame la diferencia, Alberto, vamos a ver qué sucede con Néstor, si va especulándonos. ¿80 centésimas de segundo dijiste? Sí, 80 centésimas de primero al segundo. Bueno, entonces achicó un poquitito, teníamos uno y medio primero. Ahí está claramente la diferencia. Podemos tomarla en lo visual. Yo creo que está especulando, el hombre con la máquina número 17, el hombre de Córdoba, Leonardo Bagnis con la onda 900. Hay una especulación sin ninguna duda, porque veo que lo arriman los frenajes y cuando aceleran también tiende a llevárselo por delante. También Néstor Amoroso, que es el campeón de la categoría, no creo que esté arriesgando demasiado, pero sí quiere llevarse el triunfo en la última del año. Hay partes del circuito donde lo vemos a Bagnis jugarse prácticamente en los frenajes para arrimar cuando vemos humo de aceite, pistón o aros o alguna cosa parecida en una de las máquinas que dejó esa cortina de humo en la parte de mixtos. Todavía lo vemos. Ahí está, es el número 78. Atención, la máquina de Santinelli es la que va dejando ese reguero de aceite por los escapes, tal vez aro roto o pistón fisurado. Luego les decimos cuando se detenga, así es que se detiene. Se detuvo, Gustavo. Gracias, Alberto. Averiguamos qué le sucede. Oscar Buglioni también tuvo una rodada entrando a la recta principal y está cruzando. Él no tiene absolutamente nada. Llevamos tranquilidad. Entonces, sin consecuencia, ahí lo tenemos en imagen, es el número 99, el hombre de Villavoz. Ahí lo teníamos, ¿eh? Ahora volvemos a la punta de la carrera. Néstor, amoroso, haciendo el trabajo con los rezagados detrás de él, muy paradito. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, al manejo que tiene el hombre de la máquina amarilla, Leonardo Bagnis. Yo creo que tiene un poco más en el puño derecho. Me voy a jugar en la última del año, a decir algo. Va a atacar seguramente cuando le convenga. Tercero, entonces, está Cusanelli. Cuarto lugar es para el número 81, quien lideró la carrera en los primeros trámites, Cristian Villacreses. Ahora las máquinas van a transitar por lo veloz. Ese es el curvón del final de la recta principal. Ahí notamos la diferencia. Ahora encarra en la otra recta, o sea, la puesta donde estamos parados. Tiene que superar a varios rezagados, entre ellos al número 9, la máquina de Maximiliano Lichtenstein. El hombre de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Ahí también está superando el número 100, a Walter Coma. Y lo escuchamos, Alberto. El sexto, Miguel Silveira. El séptimo, Silvio Nocete. Atención, y el octavo, Hugo Di Marco. Una carrera aparte, el sexto, el séptimo y el octavo puesto. Te clasifico, siete vueltas. Está primero el 82, equipo oficial, Yuki Kawasaki. Néstor Amoroso, segundo el 17, Leonardo Pucho Bañi. Tercero el 2, Jorge Cusanelli. Cuarto el 81, Cristian Villacreses. Quinto, el piloto de la máquina número 8. Muy buena actuación de Cristian Ramírez. Sexto, Miguel Silveira. Máquina número 4. Séptimo, el 6, Silvio Nocete. Octavo, el piloto de la máquina número 3, Hugo Di Marco. Noveno el 85, otra buena actuación. Alberto Salón. Décimo, el piloto de la máquina número 5, Roberto Peluca Ramírez. Décimo, el primero 22, Martín Pierre Matei. Cuando los pilotos junten la octava vuelta. Gracias, Alberto. Clarísima la información. Por supuesto que ahora estamos viendo el trabajo de Néstor Amoroso cuando empezó a apretar un poco más. Aparentemente no estaba aplicando todo lo que tenía el hombre de Villadelina. ¿Cómo está Pierre Matei? Porque vemos que ha hecho una diferencia en esta última vuelta. Vamos a tomar nuevamente la diferencia, Alberto, para ir palpitando la carrera. Y como esto nos da un respiro, estamos llegando a final de año. Empezamos a agradecer a toda la gente que ha trabajado por este motociclismo de velocidad y por todo el motociclismo en 1993. Por supuesto, a todos nuestros compañeros en estudios, a todos los técnicos que hacen posible estas transmisiones, a la gente de BPR que trabaja, bueno, de una manera especial. Hoy aquí se han ganado el cielo realmente, porque con este calor tirar cabres para pasar cámaras y hacer todo el trabajo de la instalación de este equipo aquí en esta cabina coquetísima que tiene el autódromo de la ciudad de Rosario, no es realmente un trabajo fácil. Para ellos todo nuestro cariño también. Sigue la punta como estaba. Y sigo agradeciendo, por supuesto, a nuestro coordinador Néstor Papini, a Guillermo Franco, nuestro director, a Manuel Tarrión, nuestro director en estudio, a Mario Díez, a los chicos de producción, a toda la gente de ATC Deporte, a Caro Fulicidad con Domingo Couturri a la cabeza, a Rendano, a Nessi, bueno, a toda la gente que trabaja durante la semana, a nuestro compañero Raúl Barceló, a la familia Valenzuela completa, a toda la gente que ha confiado en este motociclismo deportivo y que día a día hace crecer este deporte, el que yo llamo las dos ruedas con motor, para que no tenga que ver con el ciclismo, no porque tenemos nada contra el ciclismo, al contrario, nos gusta muchísimo el ciclismo, lo vamos a ver siempre en ese circuito de astronomía, en la ciudad de La Plata, pero bueno, esto es otra cosa, hay que propulsarse de otra manera, y ahí estamos viendo cómo el puño derecho de Néstor Amoroso hace que se vaya propulsando, el mando del gas del acelerador, y ahora sí, una diferencia más que agultada para este puntero, yo diría que ya, ahora llegando a la mitad de la carrera, con muchas posibilidades de ganar la última del año. Por supuesto, Alberto, sos vos, sí. Décimo, primera vuelta, casi cuatro segundos la diferencia, está primero el 82 de Néstor Amoroso, segundo el 17 de Leonardo Pucho Bañiz, tercero el 2, Jorge Cusanelli, cuarto el 81, Cristian Villacreses, quinto el 8, Cristian Ramírez, sexto el 4, Miguel Silveira, séptimo el 6, Silvio Nocete, octavo el 3, Hugo Di Marco, estos tres pilotos en una lucha sin cuartel, no veros el 85, Alberto Salón, décimo el 22, Martín Pierre Matei, el espectáculo sexto, séptimo y octavo, realmente un espectáculo lo que están haciendo, cuando ahí entran a la recta principal. Gracias Alberto, y también gracias a todos los motociclistas que usan el casco y nos saludan por la calle, y también gracias a fin de año, bueno, a toda la gente que gusta del motociclismo deportivo, cuando nos ve, nos dice lo vio el país por ATC, nosotros desde aquí le agradecemos todo eso porque son la gente que nos sigue, nuestro público, los motociclistas de toda la República Argentina. Y ahora realmente hay algo que tengo que agradecer en el aire, y que es todas las palabras de Raúl Barceló el otro martes, cuando recibió el Facundo de Oro para Coche a la Vista, realmente cuando el público eligió, cuando se pusieron las urnas, cuando votó el público, bueno, allí el premio fue para el programa que ya tiene 9 años, en ATC y se ocupa de todo lo que tiene que ver con los deportes motores en la Argentina y el mundo en la madrugada del lunes, después de la noche del domingo. Sí, Alberto, te estoy escuchando. Cuando pase Néstor Amoroso frente a nosotros van a faltar dos vueltas. Bueno, acá me hacen señas, está completa la cabina de ATC, toda la gente cuando llega el fin de año se empieza a acercar, se empieza a saludar, y aquí nos están indicando, ayudándonos a llevar esta carrera adelante cuando superan al número 41, Sergio Fernández, el puntero de la carrera, me decían que faltaba dos vueltas. Y yo agradecía las palabras de Raúl Barceló por el Facundo de Oro, y también, por supuesto, les contaba que estoy muy contento de estar aquí en la final, por supuesto, del Campeonato Argentino de Velocidad, esto que llevamos tan dentro de nuestra sangre. Pero otro poquito estoy un poquito triste porque será imposible estar esta noche en ATC, en Coche a la Vista, para, bueno, estar todos juntos, darnos un beso, un abrazo grande con todos los técnicos de ATC, con toda la gente que hace posible de Coche a la Vista, y les mandaré seguramente un mensaje desde aquí con el informe de lo que suceda en esta, yo diría, final con todos los laureles del Campeonato Argentino de Velocidad. Atención, eh, que esta noche vamos a estar en la entrega de premios, en la coronación de los pilotos que así hayan luchado durante todo el año y se hayan coronado campeones, como este chico que ya es campeón de la categoría Superbike. Ahora sí, vamos a ir al final de la carrera con la última vuelta, ya están transitando en la última vuelta Néstor Amoroso y clasificamos la carrera, Alberto. Néstor Amoroso está transitando la penúltima vuelta, está primero Néstor Amoroso, segundo Leonardo Baño, y tercero Jorge Cusanelli, cuarto Cristian Villacres, quinto Cristian Ramírez, sexto Silvio Nocete, séptimo Miguel Silveira, octavo Hugo Di Marco, noveno Alberto Salón, décimo Martín Pierre Matei. Y cuando pase frente a nosotros el puntero Néstor Amoroso entra en la última vuelta. Va a entrar entonces en la última vuelta de carrera, ahí lo tenemos en la parte trasera del circuito. Excelente, por supuesto, el rendimiento de la máquina del Team Kawasaki de Argentina. Daniel Ríos tiene a su cargo técnicamente esa máquina. Ahí está Hugo Tortore, última vuelta de carrera y creo que de no mediar ninguna circunstancia extraña son los últimos metros en 1993. Y Alberto, tercero Cristian Villacres, cuarto Cachi Cusanelli. Entonces perdió un lugar el Cachi de Buenos Aires. Bagnis y Villacres son los que van a ir al podio con este Néstor Amoroso que les decía, recorre los últimos metros de carrera de 1993. Ya es campeón hacia algunas carreras que tiene el título. Una buena actuación el otro día en el latinoamericano. Excelente durante todo el año el hombre de Villa Adelina con una experiencia en lo que es el derrape sobre pistas sueltas sobre tierra. Gustavo, Gustavo. Igual aquí en la Argentina. Sí, otra vez. Lamentablemente se cayó Miguel Silveira. No tiene absolutamente nada. Qué lástima, Alberto. Se había caído el viernes también. Sí, estaba luchando. Venía sexto en una lucha sin cuartel con Silvio Nocete y Hugo Di Marco se cayó. Ahí está sentado. No tiene absolutamente nada. Tranquilidad para todos. Gracias, Alberto. Es lo importante llevar la información realmente de lo sucedido cuando va a terminar la carrera. Néstor Amoroso, a lo grande, levantando la mano e intentando un Willy en el final. Y el campeón de la categoría, Rubrica, la última del año con este triunfo espectacular que vio todo un país por ATC. Hola, hola. ¿Qué pasa? Gracias, compañeros. Una de las tomas del circuito de la ciudad de Rosario por supuesto ustedes ya están viendo el cielo que cada vez es un poquito más grisecito. Ahí están las máquinas en vuelta previa. Ya está Santiago Carreño preparándose para cuando lleguen a la grilla de partida estas RGB 250 en donde hoy vamos a tener la definición 25. Tolosa Cativa. Y ahí está el podio de los triunfadores en donde lo vemos a Néstor Amoroso muy bien acompañado por Bagnis y por Villacreses festejando este último triunfo de 1993 con lo que se lleva el campeonato argentino yo diría que de la mejor manera ganando, eh. Ganando en la última y acelerando hasta, yo diría, el último metro de carrera porque lo vimos terminar a fondo, planchado, en una rueda cruzando la línea cruzando la línea de meta el fin de 1993 para la velocidad. Allí los chicos de la RGB siguen calentando cubiertas Gustavo Méndez con el número uno Fabián Moscatelo con el siete y allí ya tenemos parte de la grilla de partida y lo teníamos al uno están tomando los reporteros gráficos las secuencias para las revistas y los diarios mañana realmente el diario de aquí de Rosario hoy hizo una nota excelente, eh sobre la velocidad y el motociclismo de velocidad y el final aquí en este autódromo que también le cae al motociclismo deportivo argentino. Santiago, ¿estás en la grilla? Sí, estoy en la grilla Gustavo. Bueno, todavía no están llegando todos los pilotos creo que ya está completa entonces nos vamos a ir con Santiago Carreño a la grilla de partida de la RGB 250. Bien, vamos entonces a mostrarles con esta máquina número 21 la que corresponde máquina número 21 decía a Carlos Alejandro Serra el piloto de San Jorge en la provincia de Santa Fe máquina número 21 esta Suzuki RGB el piloto de San Jorge ahora vamos a la máquina número 27 la de Fedeico Aguinaga piloto de la capital federal máquina número 27 y allí nos vamos a la máquina número 37 la que corresponde Ariel Ramírez uno de los grandes pilotos también del motociclismo de las jóvenes figuras Ariel Ramírez con el número 37 piloto de la capital vamos viendo más protagonistas en este caso la máquina número 41 que corresponde a Daniel Valesi piloto de Cruz Alta en la provincia de Córdoba Daniel Valesi con esta máquina número 41 y de allí nos vamos a la máquina número 30 la que corresponde a Pedro Danlen piloto de Rojas en la provincia de Buenos Aires a los protagonistas de esta división en este caso con el número 8 Marcelo Geller piloto de Florencio Varela Marcelo Geller con la máquina número 8 muy bien acompañado además vemos la moto por ahora ahora vemos la máquina número 35 que corresponde a Enrique Sales también de Rojas en la provincia de Buenos Aires Enrique Sales con esta máquina número 35 y seguimos viendo protagonistas nos vamos a la máquina número 11 el piloto es de Rafaela se llama Oscar Echanis Rafaelino con esta Suzuki RGB 250 número 11 vemos detalles y nos vamos al campeón al campeón 92 Gustavo Méndez que hoy tuvo una caída en 250 internacional no tuvo consecuencias Gustavo pero reiteramos tuvo una caída en 250 internacional seguimos mostrando protagonistas de esta monomarca RGB a ver si nos dan lugar para poder ver estas máquinas estamos con la máquina número 38 la que corresponde a Diego Rauben 38 de allí vemos la máquina número 19 la de Claudio Chessy máquina número 19 también junto a numerosos colaboradores Claudio Chessy y de allí vemos vamos a la máquina número 25 Marcos Cativa Tolosa ganador de las últimas competencias de RGB uno también hablábamos de principales protagonistas jóvenes y ahora vemos a la máquina número 18 que corresponde a Pablo Ceballos también está dentro de los puntos y con posibilidades del campeonato Pablo Ceballos con esta máquina número 18 y de allí a otro de los protagonistas por el campeonato que es el número 7 Fabián Moscatelo el piloto es de Belville en la provincia de Córdoba junto a la máquina 18 que veíamos antes y al 25 de Marcos Cativa Tolosa deben definir hoy en los próximos minutos el campeón 93 de la categoría RGB Gustavo gracias Santiago realmente no es usual en una carrera de velocidad tener a una persona que esté aquí al lado mío es usual tenerlo en la pantalla de ATC durante los domingos cuando hay Supercross o Motocross pero está presenciando la final de la velocidad aquí en Rosario el hombre de Bodey Cruz Marcelo Sánchez buenas tardes Marcelo ¿qué tal? buenas tardes contento de participar participando como espectador en la final de velocidad ¿no? Marcelo ¿qué impresión te lleva la velocidad? para un cross internacional ahí están llegando a la grilla de partida y este es el podio de la RZA no sé cómo han hecho para transportarlo a Mauricio Alodi está contentísimo el chico de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe y ahí en el medio Mario Roces después de un trabajo excepcional el tercer lugar de Pereira y por supuesto todos los que tienen que ver con Mauricio Alodi tratando de hacer llegar su cariño su alegría para este campeón 1993 de la clase más numerosa del motociclismo argentino fíjense cómo lo bañan a Roces ese Mario Roces ahí está el chico de Pergamino en la provincia de Buenos Aires realmente vivimos una de las competencias yo diría más vibrantes porque de alguna forma hasta el final no supimos quién ganaba bueno después de este podio hacemos un ida y vuelta rápida a Buenos Aires y volvemos con la 250 Fórmula Internacional y el final en Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!